Bomberos de Angol en una alianza con Aguas Araucanía lanzaron esta mañana la denominada campaña Gota a Gota que tiene como objetivo reunir fondos para ayudar a los bomberos de la ciudad de los confines. Esta ocasión en la cual el Cuerpo de Bomberos de Angol se suma a la campaña generada a través del Cuerpo de Bomberos de Temuco con Aguas Araucanía que es parte integrante del holding Aguas Nuevas. Este es un viejo anhelo de los bomberos, es el de contar con algún medio de recaudación de donaciones voluntarias de nuestros conciudadanos en las distintas ciudades del país. Esto fue una tarea maratónica porque no es que la oficina de Angol o la de Coyipulli o cualquier oficina autorice esta situación. Esto debe ir a la superintendencia de servicios sanitarios en lo cual hubo que crear una instancia especial para poder lograr con la disposición del holding Aguas Nuevas que puso a disposición de bomberos del país en donde se encuentra presente toda la infraestructura que ellos tienen creando un programa computacional para ser agregado en el cobro mensual de sus servicios. Entonces nosotros en este caso vamos a instalar o el Cuerpo de Bomberos de Temuco mejor dicho ha instalado una oficina de informática la cual administrará todo esto en la región y entregará mensualmente un informe de quienes son nuestros conciudadanos que han hecho su erogación a través de Aguas Araucanía o en este caso la oficina de Angol. Y a la vez nuestros voluntarios cuando alguno de nuestros oferentes no pague concurrirán a sus casas para fidelizar este compromiso puesto que Aguas Araucanía en Angol tiene 17.800 arranques. Nosotros no somos soñadores, queremos tener los pies sobre la tierra. Esperamos tener los 7.000, puesto que hay muchos que tienen dos arranques o son de servicios comerciales o son de otro tipo de cosas. Además debemos considerar que Angol específicamente está considerado como zona vulnerable y tenemos una cantidad importante de subsidios en el agua. Entonces obviamente que pensamos que mucha gente no se va a poder adherir. Pero con este pequeño aporte que va a ser de múltiples de 100, o sea 100, 200, 300, 500, 1.000 e infinitamente. O sea, ¿a qué se refiere? Que no tengamos 55 o 830 o la cantidad, sino que terminen en estos ceritos múltiplos de 100. Y mensualmente nos hagan llegar una cantidad que para nosotros los bomberos va a ser importantísima, puesto que peso a peso y como dice el eslogan, gota a gota se irá sumando para que bomberos de Chile, específicamente bomberos de Angol, puedan cumplir en mejor forma con los medios idóneos para el combate de los distintos siniestros a los cuales nosotros acudimos. En esta actividad también participó el alcalde de la comuna, Enrique Neira. De la forma como el superintendente, los directores o su plana mayor de la institución hace verdaderos milagros para poder reunir los recursos que necesita la institución para realizar cada una de las actividades que les corresponde. Entonces, esto, esta campaña, yo quiero validarla en primer lugar, agradecer a Aguas de Araucanía por haber permitido que una institución de la cual no hay una chilena o un chileno que dependa de alguna u otra manera de ella, como es bombero, que haya tomado esta iniciativa de aceptar este desafío de esta campaña. A mí no me cabe pero ninguna duda que las angolinas y los angolinos vamos a responder a cabalidad a este desafío. Yo estoy absolutamente seguro que muchas veces la gente quiere colaborar, pero falta el medio. Ahora está el medio. Y más encima, súper sencillo, en la boleta del agua va a llegar el descuento que nosotros vamos a autorizar para que todos los meses nos vayan descontando la cuota que nos va a corresponder voluntariamente a cada uno de nosotros. Así que yo estoy muy contento, muy feliz en todo lo que le corresponde al municipio. Estimado superintendente, usted sabe que puede contar con toda nuestra disposición y voluntad. Los aportes van de los 100 pesos y serán sumados al pago de la boleta correspondiente a cada mes y los usuarios pueden renunciar en el momento que ellos decidan.